Mánchez destituyó al teniente coronel Baena de la Guardia Civil tras investigar las injerencias rusas en Cataluña. Dice, nuevas coincidencias delatoras en el caso de la alianza rusa con el separatismo catalán. Y es que el avance de las investigaciones lanzadas empieza a permitir y completar el puzzle. En mayo de 2021 la justicia cerró el caso Vodka a petición de la Fiscalía. Se trataba del primer gran caso que investigó la presencia de agentes, desmandos del espionaje y hasta granadas en Cataluña a raíz del proceso independentista y el golpe de 1 de octubre. Y también en mayo de 2021 se destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la Policía Judicial. Su nombre es Daniel Baena. Y entre otras cosas no solo investigó y acorraló a los golpistas, sino que también investigó las conexiones con Rusia. Ahora el Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el Partido Popular en la Eurocámara. La Fiscalía, tanto de Madrid como de Barcelona, ha actualizado la investigación de casos de injerencia rusas en el procedimiento independentista. Pues esto es el cómo. O sea, Sánchez ya ha ido rompiendo, digamos, los bastiones de defensa del Estado español, pues cambiando leyes, quitando a policía, quitando a fiscales, etc. Pero, señor Dalmau, hasta el punto de que el fiscal de turno no quería que se investigaran las injerencias de Rusia en el golpe de Estado. Bueno, claro, es que estamos en borrar las pruebas en este momento. En borrar absolutamente todas las pruebas de la ignominia y el latrocinio que se está haciendo con Cataluña. El latrocinio, el robo sistemático y, además, la ruptura de la Unión Nacional cuando se está juzgando delitos como que debían haber sido rebelión, terrorismo. Borrar las pruebas, evidentemente. Pero, claro, ¿cómo Daniel Baena se le ocurriría investigar a Tsunami Democratic? ¿O cómo podría investigar a los CDR? Pero, ¿cómo se atreve a...? Claro, evidentemente, al ser un funcionario público no podría caer en el delito de prevaricación. Y al ser un funcionario público y, además, de reconocido prestigio, evidentemente pone por delante lo que representa la nación y las libertades y derechos fundamentales, los pone por delante en un sitio tan español como es Cataluña. Pero, claro, evidentemente había que apartarlo. Porque ahora de lo que se trata es de borrar las pruebas para que estos cometan el delito de alta traición que representa el hecho que Puigdemont vuelva otra vez a España porque, en este caso, sería detenido. Como no puede ser de otra manera y juzgado.